Gracias por venir. Estamos llenando la Alameda desde aquí hasta la Plaza Italia, o hasta que yo pierda la visión. Y eso, bueno, gracias a cada uno de ustedes. Esta demostración de voluntad por lograr la igualdad de derechos es un mensaje para el presidente Piñera. Queremos igualdad y él puede conseguirla para nosotros. Así que gritemos una vez más. ¿Qué es lo que queremos hoy día? ¡Igualdad! ¿Qué es lo que queremos hoy día? ¡Igualdad! ¿Qué es lo que queremos hoy día? ¡Igualdad! Gracias por venir. ¡Rica! ¡Escucha! ¡Habla acá la chucha! ¡Piñera, escucha! ¡Habla acá la chucha! ¡Piñera, escucha! ¡Habla acá la chucha! ¡Vamos saltando, pidiendo igualdad! ¡Saltando! ¡Todos los que quieran tener igualdad, vamos saltando! ¡Piñera, escucha! ¡Piñera, escucha! ¡Habla acá la chucha! ¡Piñera, corre, corre! ¡Ya guardemos esta wea! ¡Puñá! ¡Góndala, wea! ¡Igualdad! 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 ¡Puñá! 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 ¡Actrices que están purificando a la dios del pop! ¡Tenemos a... ¿A qué tenemos? ¿A qué me dice? ¡A Ristagle! ¡A ver!